Es una guerra de todos, espero que hayáis visto el juego. Y bueno, va a consistir en separar la clase en dos equipos y va a haber tres pruebas. Un equipo tiene que pasar por el medio y los otros, los laterales, tienen que tirar de balón y al que le dé pues es un punto para el equipo que no está balón. Y la segunda prueba va a ser pitar el rabo al zorro, voy a tener todo un rabo, va a ser un cuerno. Y ya después va a contar los primeros que consiguen cada equipo. Y la tercera prueba va a ser como un equipo de mire, va a empezar un equipo pitándolo a una distancia de un medio hasta el final. Y el equipo se encuentra los puntos y al final pues cambiamos la rola. El equipo que más puntos consiga puede ganar. Pase. Pero pase. O pase, no nudo. Así que el objetivo de todo el juego va a ser el lanzamiento del brazo. Y la cámara y se lo hagan. Y va a ir descubriendo. ¿Demostrando su semana de supervivencia? ¿Cuál es el que se va a hacer? ¿Cuál es el que se va a hacer? ¿Usted tiene que hacer? ¿Cuál es el que se va a hacer? Con madre mía, ¿qué es mucho? ¿Tres? ¿Sí, sí, sí. ¿Tengo un poco ruido? ¿Es que cuando pongo a hacer, lo que la vas a hacer, va a hacer, va a hacer. ¿En el suelo? Tengo con tres, con dos... En el suelo. ¿Tienes que tienes dos? ¿Con tres, con dos... ¿Con tres, con dos, dos, no se va a hacer? ¿Nos sabián? En la boca y, entra. Oso togari, ¿no? Isma, mientras tanto esperamos, hazte un Kimon Pulse aquí, venga. Seguro que te lo sabes, ¿no? Kimon Pulse, ¿no es eso? Me puso en la mano, me puso en el Chuta, Tata y... ...tenga que caer. ¡Chinco! 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 Los de preston van a empezar corriendo, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Toma, Tomás, toma! ¡Gracias! 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 ¿El marcador es este? ¿Estás el marcador? pero pónmelo para mí déjalo así no, no, donde estaba ya estaba bien vale 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 vení para acá que paso lista